He escuchado alguna vez decir alguna frase, que quiere un club, que no quiere un equipo, y yo creo que eso representa un poco lo que está siendo el Celta. Está creciendo, no deportivo, que siempre es lo más importante, pero está creciendo también estructuralmente en muchos aspectos, y eso hace que vea que es un club organizado, un club que trata de tener cuidadas todas las direcciones generales, todas las facetas que pueden ahora y que cada vez comprende más el fútbol. Y bueno, yo creo que lo que me transmiten es que se sigue pensando en crecer, se sigue pensando en tratar de mejorar, y eso para mí es un reto, y es algo también que me mueve el tratar de seguir mejorando, de seguir creciendo, y que el Celta también me haga crecer como director deportivo.